Aquí voy a hacer un paréntesis. Siempre mencionamos que en Morelos hay más de 44 centros de investigación y la pregunta normalmente de todos los estudiantes, de todos los morelenses, bueno, ¿y qué hacen? ¿Cómo nos acercamos? O incluso, de repente, es bueno, ¿para qué están? Yo les agradezco que estén aquí, que de una manera lúdica, de una manera muy, muy personalizada en el caso de las exposiciones que están haciendo, nos puedan explicar, pero sobre todo nos inviten a los morelenses a conocer el tan importante trabajo que ustedes desarrollan. Y sobre todo lo que queremos es que todas estas personas se contagien de ese interés que ustedes tienen por la ciencia y conozcan los desarrollos que hay. Es importante que todos los morelenses conozcamos de sus actividades y podamos difundirlo.